¿Cómo que lo llame después del partido? Si yo quiero ver el partido, me está enrejando. ¡Hola, hola! ¡Me cortó! Pero esto es una porquería, vamos a casa y vemos el segundo tiempo. ¿Pero cómo vamos a casa? Vamos a ver el segundo tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¡Vámonos, vámonos! ¡Quiero ver el mundial!